Bienvenidos a un video más del canal de Moni Angelitos. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, por darle like y comentarnos. Para nosotros son muy importantes los comentarios y siempre, siempre los leemos y les damos seguimiento. Así que son escuchados en este canal. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pulseritas de protección e intención. ¿Cómo podemos apoyarnos para causar todos nuestros deseos? No se hable más. Vámonos directo. Vámonos directo. Bueno, pues estamos hablando de las pulseras de protección e intención. Encontramos muchas pulseritas para protegernos de color rojo. Normalmente traen a diferentes santitos que nos ayudan, nos protegen y bueno, nos recuerdan que nos podemos empoderar. Yo traigo un montón, pero estas pulseras son especiales porque tienen piedritas muy, muy, muy especiales que tienen diferentes misiones y que nos ayudan. Recuerden que nosotros siempre, siempre, siempre estamos siendo apoyados por los cuatro elementos, la madre, tierra, el fuego, el aire y el agua. Entonces, estos son, pertenecen al reino mineral y que recordemos que todos los cristales del reino mineral absorben energía, la transmutan y la magnifican. Entonces, nos vamos a apoyar en ellos y obviamente nuestro trabajo mental y nuestro trabajo emocional va a tener mucho que ver. Entonces, estas pulseras se mandan a hacer. Entonces, todos, todos los que estén interesados les voy a explicar. Por ejemplo, yo mandé a hacer mi pulsera para mi trabajo, por eso tiene un angelito. También tiene un caballo que simboliza el trabajo para la conexión espiritual, para el balance, la salud y entonces por eso tiene todas estas piedritas. Pero también se hacen muchas pulseras con la intención de embarazarse para poder tener un bebé, para poder atraer esa almita que ya nos escogió con tiempo y para indicarle que ya estamos listos y generar ese ambiente apropiado. También se puede intencionar para la pareja, igual nos ayuda a limpiar las energías que están impidiendo que no podamos atraer a la pareja correcta o si ya tengo una relación, cualquier energía que esté impidiendo que la pareja esté en salud y en armonía. Entonces, está increíble poder intencionar para que entonces estemos en un balance perfecto. También se puede intencionar el tema del trabajo. A veces estoy en un trabajo, o sea, tengo trabajo, estoy bien pero no estoy pleno o siento que no estoy siendo valorado o estoy trabajando en algo que no me gusta, que no es lo mío. Entonces, igual, la intención del trabajo incluye todos estos aspectos. Está en mi trabajo ideal y perfecto, bien remunerado, donde me sienta pleno y feliz y haciendo lo que a mí realmente me gusta. Entonces, igual, estas piedritas intencionan y limpian cualquier energía que esté impidiendo que estés en el lugar correcto y que estés realizado. Normalmente limpian las energías con el padre, que tienen que ver con esta parte de la plenitud, del dar vida a sueños y deseos, el sentirnos proveídos. Así que es bien interesante todo lo que trabajan estos cristales con nosotros y para nosotros. Y otra cosita que también se puede trabajar es la salud. Y la salud empieza desde la parte espiritual, emocional, mental y física. Ya lo físico es lo que nos avisa que algo, o a nivel espiritual o mental o emocional, no está armonizado. Estas piedritas nos ayudan a armonizar ahí para que entonces nuestra salud esté ideal y perfecta como debería de estar. Entre esas y muchas otras intenciones se pueden hacer. Solo escríbenos por inbox y te podemos ayudar a programar y mandar a hacer la pulserita que tú necesitas. Y bueno, estas pulseras tienen que ir del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo simboliza el recibir. Entonces limpian todas las energías que estamos recibiendo desde nuestros padres, que es lo más importante, y todas las personas que nos rodean o todas las ideas, los pensamientos y emociones que están rodeándonos. Para que entonces solo se quede lo que es bueno y lo que sí nos esté ayudando a cumplir nuestras intenciones. Estas pulseritas no se pueden mojar. Entonces, tengo que recordar cada vez que vaya a lavar trastes o lavarme las manos o me meta a bañar, pues me tengo que quitar la pulsera. Entonces, no se pierdan la oportunidad de ayudarse con el reino mineral para cumplir sus sueños y sus deseos. Escríbanos para que les podamos hacer llegar su pulsera a donde quiera que esté. ¿Por qué estas pulseritas son tan especiales? Bueno, porque estas pulseras están hechas por una persona maravillosa en Hungría que se dedica a trabajar con las intenciones. Ella tiene una conexión preciosísima con los seres de luz y trabaja con energía y con la programación de estas piedritas. Entonces, a la hora que elabora las pulseras, las programa. Entonces, genera la intención, la programación conectándose con los seres de luz y conectándose con la madre tierra que es la que da vida, la que causa, la que manifiesta y materializa. Entonces, eso es lo que las hace súper especiales y que no las vamos a encontrar en ningún otro lado porque están hechas a la medida de cada uno de sus vidas, de sus intenciones, de sus sueños y sus deseos. Entonces, por eso es que son tan especiales y que nos dan muy buenos resultados. Por eso es que no se pueden mojar porque en ese momento se va la programación. Pero no importa si se te llegara a olvidar, híjole, ya la mojé. Bueno, nos contactas y volvemos a hacer la programación y ya tenemos las instrucciones para que vuelva a programarse. Para que los minerales sigan trabajando de forma armoniosa y amorosa contigo y con todos los elementos que nos rodean. Así que no se lo pierdan. Me da mucho gusto compartir esto, poder darles una herramienta más para que puedan causar todos sus sueños y sus deseos y todos estemos muy felices. Gracias por vernos y nos vemos en la que sigue. ¡Suscríbete al canal!